miren antes de hacer este vídeo estaba pensando híjole ahora sí les voy a poder poner un ejemplo a los adoctrinaditos de lo que es tener sangre en lugar de atol en las venas cuando les ensartan candidatos que vienen de otros cárteles pero resulta que me voy enterando que esta mujer también tiene trayectoria en otro partido político y entonces pues por no dejar para que vean cómo está la situación en yucatán les voy a compartir la información pero que quede claro esta lo que está peleando es hueso porque de vivir de la política sabe mucho ustedes la van a escuchar en su trayectoria ella hace una pequeña reseña se trata de una mujer que se llama mariana cruz paul a la que ustedes están observando en el vídeo que el día de hoy dio una conferencia de prensa para denunciar que la situación en morena allá en yucatán pues está pal perro que porque los delincuentes que encabezan este cártel me refiero a los ojos de pancha mario delgado y citlali hernández están repartiendo candidaturas para políticos que vienen de otros cárteles ella dice que pues expresó sus intenciones de ser candidata a la alcaldía de motul y que participó en las encuestas y que participó en la en las entrevistas perdón y que ya estaba todo definido y ella iba a jugar pero que de repente llegaron los dirigentes de ese cártel le dijeron oye no participes mira postulate para una diputación local para esa sí no pero es que yo quiero ser alcaldesa de mi municipio no ahí no lo que pasa es que ese ya se lo tenemos dado pero cómo pues sí es que Luis José Luis Ortega Jiménez es el que va a ser nuestro gallo a ver a ver espérame espérame te refieres al que todavía está en la administración del cártel del PRI actual si ese mero no pues no se vale entonces la mujer está pues muy enojada hace esta conferencia de prensa y anuncia que no va a participar de las malas decisiones que van a llevar dice ella a la derrota a la organización delictiva de la secta en las elecciones estatales y municipales de este 2024 dice que ella así ya no juega después dijo también ya en las preguntas de los periodistas que ella de todas formas va a seguir apoyando a Lady Repsamen que porque pues Lady Repsamen es la neta del planeta pero después me puse a investigar quién era esta señora y me voy dando cuenta que ella en la misma conferencia de prensa dejó ahí como que visos de dónde venía ya me puse a investigar y resulta que ella nació en el cártel del pan ella estuvo afiliada mucho tiempo en el pan después también estuvo participando en las administraciones panistas y ya cuando hubo oportunidad saltó a la organización delictiva de la secta es decir que su adn es panucho dice que no descarta regresar al pan y que también ha tenido ofrecimientos de otros organizes otras organizaciones criminales como movimiento ciudadano que está escuchando propuestas para analizar con su equipo yo entiendo que entonces su equipo así como que muchas convicciones mucha ideología mucha muchos principios no tiene porque si los invitan a otro lado se van el que está ahí a un lado también con ella se esta persona se llama tisimín y él es perdón tisimín se llama miguel osorio novelo perdón y era alcalde a candidato a la alcaldía de tisimín de morena quería hacerlo y también dijo que a él lo quitaron y está muy enojado con la dirigencia estatal debido a que presuntamente le negaron la oportunidad de competir así es que así se están cociendo las cosas en la secta van a poner como candidato de para por la organización delictiva de la secta al municipio de motul a un priista de una administración que según dice esta mujer está acusada todavía de corrupción está señalada de corrupción un priista que se llama josé luis ortega jiménez si es que los de la secta van a ir a votar por un priista saludos les he convocado esta conferencia de prensa para exponerles mi posicionamiento sobre el proceso interno de morena en el cual participé en busca de la alcaldía del municipio de motul como recordarán la comisión nacional de elecciones se emitió la convocatoria para la selección a candidatos para las alcaldías y diputaciones locales en el estado en el cual solicité mi registro quiero aclarar que entre los requisitos para dicha solicitud se requería contestar entre otras preguntas nuestra semblanza y cuál había sido nuestra aportación a la cuarta transformación así como el no realizar actos anticipados de pre campaña campaña y evitar hacer uso de recursos públicos para la promoción de la imagen entre otros de acuerdo con las fechas establecidas en dicha convocatoria se realizaría una encuesta en base a la selección previa por la comisión nacional de elecciones donde participarían hasta cuatro propuestas de morena y en su caso uno o dos propuestas adicionales de partidos aliados en un comunicado publicado por morena nacional se pospuso del 3 al 15 de enero los resultados de dichas encuestas y posteriormente al 7 de febrero el día 4 de enero del dos mil veinticuatro de acuerdo a la información proporcionada por amigas y amigos motuleños que participaron en la encuesta realizada realizada por la casa encuestadora de las eras demotecnia misma que ha sido de las empresas seleccionadas en realizar dichas encuestas por la comisión nacional de elecciones del partido morena a nivel nacional de acuerdo a la convocatoria aparecieron los nombres de dos mujeres y tres hombres entre ellos el día miércoles 17 de enero del dos mil veinticuatro se publicaron los listados de los registros a las alcaldías de 105 municipios del estado de yucatán en base a estos antecedentes que les acabo de proporcionar les comento que mi respuesta a la pregunta de cuál es mi semblanza y mi aportación a la cuarta transformación debidamente documentada fue yo y la mariana cruz paul cuento con una licenciatura en informática maestría en dirección global de negocios y un diplomado en estrategias los docentes el trabajado en el sector público como en el sector privado inicié mi trayectoria en el sector público desde el 2001 y he trabajado en los tres niveles de gobierno municipal estatal y federal las principales encomiendas que he tenido fue directora de desarrollo social en el municipio de motul y en dos mil dieciocho fui parte del equipo de transición del presidente electo del licenciado andrés manuel lópez obrador como coordinadora regional de los servidores de la nación para el censo de bienestar subdelegada regional en la secretaría de bienestar del gobierno de méxico y en 2020 hasta el 9 de noviembre del 2023 fui nombrada por el presidente de la república para ser directora en yucatán de la oficina de pasaportes de la secretaría de relaciones exteriores transformando esta última en una de las mejores oficinas del país en la política he participado en diferentes candidaturas en la que destaca la candidatura en la primera fórmula de morena en el senado en dos mil dieciocho por yucatán fui secretaria técnica de la mesa de coordinación territorial para la construcción de la paz en la región progreso en dos mil diecinueve iniciando el proyecto de la guardia nacional tomando en consideración el compromiso y las encomiendas dadas a mi persona quiero resaltar que en este período de cinco años en el gobierno federal entregué los mejores resultados pues uno de ellos puede coordinar los esfuerzos de visitar las ochenta mil viviendas del distrito 2 federal para encontrar a los hoy beneficiarios de los programas sociales de este gobierno así como el gran cambio y transformación de las oficinas de la secretaría de relaciones exteriores siendo hoy una de las mejores del país es por eso y en cuanto a los resultados de dicha convocatoria les comento que los respeto más no los comparto y mucho menos los acepto no seré partícipe de las malas decisiones del partido que llevarán a la derrota en las elecciones estatales y en muchos municipios de yucatán en este dos mil veinticuatro es importante decirles que previo a la publicación de dichas listas fui convocada por diferentes actores del partido para persuadirme de mis intentes de abandonar mis intenciones para la alcaldía de mi municipio el aceptar la candidatura al distrito 15 local entre otras propuestas esto ya es un tema personal en contra mía ya fue en dos mil diecinueve y ustedes bien los años ahora fue la segunda y no voy a esperar la tercera quiero precisar que desde el principio ha sido clara mis intenciones las necesidades de mi municipio y la esperanza de los motuleños y las motuleñas no se pueden poner sobre la mesa de negociación porque los motuleños no nos lo merecemos por tanto les informo que declino participar en dichas negociaciones dentro del partido morena ya que no comulgo con el resultado que favorece a personajes vinculados en la actual administración municipal que se encuentra en proceso de investigación por actos de corrupción que tanto y combatido por muchos años durante mi trayectoria profesional y política me he desempeñado bajo la legalidad y buenas prácticas en la administración pública y privada así como con los buenos valores fomentados desde mi familia cierra esta conferencia diciendo soy una luchadora social una una mujer formada en valores que no se doblega y que nunca tiene miedo de decir lo que piensa seguiré participando en la vida pública porque esto no me va a detener pero lo haré con dignidad y con la frente en alto con el respeto que se merecen las las motuleñas y los motuleños así como los habitantes de esta linda tierra que es mi bello estado de Chucatán muchas gracias y muy buenos días